¿Qué tal sean todos? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. El día de hoy vamos a probar un nuevo modo de juego que la verdad me está encantando. Se llama Chaos de Vagonetas. Consiste en lo siguiente. Aparecerán vagonetas a lo largo de estos raíles y yo tendré que esquivarlas con mi velocidad, pero poco a poco aparecerán más y será aún más difícil. Además, estarán cargadas de TNT, lo cual va a complicar la cosa. Este es el señor que me va a dar acceso al juego. No hay que confiarse porque en algún momento van a comenzar a aparecer más vagonetas y yo lo que tendré que hacer es esquivarlas con toda velocidad. De hecho, lo ideal es quedarse como a la mitad, un poquito cercanos a donde aparecen las vagonetas para así rápido reaccionar, ya que si te llegan a pegar no te van a tumbar, pero sí te van a ir bajando vida hasta que te lleguen a bajar todos los corazones y te puedas salir volando. ¡Uy! ¡Casi! ¡No! He fallado aquí como un cobarde. Espérate, que puedo sacarme aquí una buena foto, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡No! ¡Qué pedo! Bueno, primer intento no salió muy bien, que digamos, pero creo que ya entendieron el concepto. Las vagonetas luego vienen cargadas de Creepers, que esas son las que más me dan miedo. No sé por qué, pero me dan miedo. Así que hay que evitarla. ¡Oh, no, no! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Uf! Por poco y me matan. Por poco y me matan. Vamos. Yo creo que de este lado ya no van a venir. Si te llegas a rozar tantito, te empujan y te bajan vida. Así que hay que ser muy habilidosos. Si se dan cuenta, vienen juntas varias... ¡No! Los Creepers otra vez. Creo que la estrategia va a ser estarme moviendo a lo largo de todos los vagones constantemente, para así estar alerta y tener la mano caliente. Bueno, suena un poco raro eso, pero el objetivo es estar alertas para evitar cualquier tipo de movimiento extraño y así también estar pendientes de esquivar a los vagones. Vean. ¿Viene uno? Bueno, si ustedes se dan cuenta, poco a poco comenzarán a salir más vagones y vendrán de a doble por cada raíl y eso va a complicar muchísimo la situación. Si prestan atención, ahora mismo vienen muchos seguidos. No aumentan la velocidad, pero sí la cantidad y eso complica mucho la cosa. Vean, por ejemplo, ahora no veo que venga ninguno por acá. Me paso por aquí. Así. ¡Llevo un minuto! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Ya lo teníamos. Ya lo teníamos. Ya habíamos agarrado el ritmo. Todo por tu culpa, payaso. Lo voy a matar. Hay que estar bien concentrados porque si no lo estamos, podríamos ser derribados como unas viles cucarachas. Bueno, no sé quién derriba las cucarachas. Tiene una de acá. Levitamos. Regresamos. Soy más rápido que tú, juego. ¡No, no, no! Juego. Era una broma, era una broma. Era una broma, juego. Por favor, no te confíes. Como me atacó el juego inmediatamente. Mira, venía otra detrás, ¿eh? Me paso por aquí. Llevamos 48 segundos. No vamos nada, nada mal. Me paso por acá. Venía otra justo detrás de esa, ¿eh? Mira, ahí viene otra. Me tengo que pasar para acá. Cuidado que no venga una en medio. Viene una. Vamos. Viene otra. Eso es. Viene una. Esa vino demasiado pronto. Como que me agarró por sorpresa, ¿eh? Vamos. Viene con creeper cesa y toda la cosa. Cuidado, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito. Tengo que evitar esto. Mira, sabía que venía otra detrás. Tengo que evitar esta. Ahí viene. La vi pronto. Pero como que me estoy acercando de a poco, ¿no creen? No sé si eso es adecuado. Llevamos un minuto 30. Podemos hacerlo. Podemos lograrlo. Esa venía de a dos. De a dos creepers. Esto lo tengo... No, no. Esto va a ser imposible. Vamos. Oye, oye. Qué fraude me acaban de hacer. ¿Quién será la persona que haya hecho el récord mundial aquí en este modo? Imagino que habrá algún... Algún pro, algún tryhard que haya hecho unos 10 minutos o no sé cuánto se podrá aguantar aquí. Pero es una locura. Pongan en los comentarios si han probado este modo y cuánto ha sido su récord. Yo de momento creo que apenas llevo con el minuto 40, ¿eh? No llevo demasiado. Pero siento que la primera vez que lo jugué hice más. Ahorita revisamos cuál es mi récord. Debe estar por ahí en el aldeano. Eso es. ¡Tiene! ¡No! ¿Pero por qué me pega ese? No me tenía que haber pegado ese último. ¡Vamos! ¡No! No, 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 no. A ver, espérate. Por aquí debe estar mi récord. Vean. Hice mi récord de un minuto 50. ¿Cómo lo hice? Vamos a intentar romper mi récord que es de un minuto con 50. Lo podremos hacer. Voy a intentarlo. No prometo nada, pero el objetivo es derrotar el minuto con 50. Tenemos que ser pacientes. ¡Uy! Casi no la hago. ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! Lo he conseguido, no sé ni cómo. Ahora, cuidado que viene cargado ahora de creepers traviesos. Y esos creepers traviesos son unos endemoniados. ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué demonios acabo de hacer? Me tiré yo solo a la lava. No puede ser todo por tu culpa. Voy a matar a ese aldeano. Creo que la clave es estar en el medio. Ya lo vimos. Pero hay que estar bien atentos de darle bien a los botones porque por algún motivo me fui al demonio. Ahí. Ahí viene otro. Bueno, 21 segundos apenas. 21 segunditos. ¿Se cree que sea mejor hacerlo con tercera persona? Igual ahorita lo intento. Tal vez en tercera persona sea mucho mejor idea que hacerlo así. No estoy completamente seguro de que esto sea una buena idea. ¡Uy! Cuidado con los de la TNT porque me dan un pavor. Y venía ese doble. Cuidado. Viene otro. Venía otro ahí. ¡Cuidado! ¿Cómo me pegó? Oye, qué fraude es ese. Ese no me tenía que haber pegado. Ese no me tenía que haber pegado. Creo que todos estábamos de acuerdo que ese era una ilegalidad de su árbitro, por favor. El VAR, por favor. Aquí estuve muy cerca de no contarla. Vamos. ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. Oye, ese no me tenía que haber pegado. Viene, 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 viene. Me voy a pasar a este lado ahora. Vamos. Esta es la clave. La clave es hacerlo en tercera persona. Ya me di cuenta. Vamos. ¡No, oye! Ahí estaba la clave. Increíble. Qué falta de respeto de tu parte. Bueno, se puede hacer en tercera persona y creo que es mucho más sencillo. Pero ese último, no sé cómo me pegó. No tenía lógica. Uf, estoy tenso. Tengo que coordinar bien los botones porque si un paso en falso arruinaría todo lo que llevamos trabajando. Eso es. Yo creo que aquí está la clave, ¿eh? Quedarme aquí. En esa parte. ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene sentido. Lo íbamos a lograr. Oye, un minuto diecinueve. Siento que ya teníamos más tiempo, ¿no creen? Siento que llevábamos más. Pero ¿cómo que un minuto diecinueve? No tiene sentido. Es que me llegan a pegar y salgo volando. No tiene lógica. Vamos por el siguiente. A ver, este intento tiene que ser el bueno. A ver, vamos a darle. Ahora sí. Creo que la clave es estar nada más en una esquinita y estar dando los brincos así, mira. Esquivando nada más de frente. De esa forma. Rápido. Creo que esa es la clave. Vean, así. Ahí, veinticinco. Llevamos veintiocho minutos. Segundos, pero bueno, minutos. Ya quisiera, ¿no? Ya quisiera llevar dos minutos. Vean, creo que le he encontrado el truco. Creo que podemos engañar al juego de esta manera. ¿Creen que tenga algún sistema para identificar que estás haciendo esto e inmediatamente cambie su algoritmo o el ritmo de los vagones de alguna forma? No lo creo. Uy, ahora vienen dobles. Cuidadito con esos. Cuidado con esos porque son los peligrosos. Son los que se pueden salir de control. Vean, ahora vienen más cerca de los otros. Eso es. Uy, estos venían súper cerca. Ahí está. Vamos. No, 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 no. Vieron eso. Ni siquiera se me acercó ese. Otra vez un minuto diecinueve. Pero ¿por qué en el diecinueve me alcanza a rozar? Eh, ahora no viene ninguno. Uy, ahora sí, ¿verdad? Cuidado que ahora vienen juntos. Ahora tenemos que pasar el minuto diecinueve porque ese es el que me está matando. Ahí, cuidadito. Cuidadito. Mira, viene otra más. Viene otro más. Viene otro, viene otro. Sé que viene otro. Sé que ahí vienes, sé que ahí vienes. Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Uf, estos serán los peligrosos, los del diecinueve. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Ahí vienen los creepers. Esos son los duros, eh. Esos son los que hay que tener mucho cuidado. No, 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 no. Ahí, ahí, ahí. Casi, casi, casi. Uf. Uf. No, no, no. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Qué porquería! Uf. Estuvo complicadísimo ese. El primer minuto es pan comido. El problema es después del minuto diecinueve se pone todo como loco. Se vuelve una locura esto. En el minuto diecinueve. Yo creo que voy a tener que aprovechar todos los vagones. Cuando sea el momento. Mira, 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 mira. Es que en este momento es cuando Cel sintió el verdadero terror. Estoy esperando a que venga mi muerte. Aquí. Aquí estoy esperando. Uy, uy, uy. Esos creepers traviesos. No me los esperaba. Vamos, eso es. Lo tenemos, eh. Lo tenemos. Creo que ya hemos llegado al momento en el que tenemos... Nuestras capacidades bien afiladas. Ahí evitamos ese. Que viene de hecho doble. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡No, no, 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 no! ¡Qué fraude! ¡Qué fraude! Ese no me pudo haber tocado. Ese no me pudo haber tocado. No tiene sentido. ¿Vieron eso? No me pudo haber tocado esa porquería. Por lo menos quiero romper mi récord, por favor. De un minuto cincuenta. ¿Cómo demonios le hice? ¿Sabes quién sabe? Puede ser porque ahora ya tengo un poco de sueño y estoy un poco adormilado. Puede ser que no esté con mis habilidades al máximo. Ya vi que con la tercera persona es más sencillo, creo. Eso creo, eh. Igual nada más es producto de mi imaginación. Pero no me pudo haber pegado el otro, eh. Estamos aguardando ahora sí el momento definitivo. El momento clave. Después del minuto es cuando se empieza a poner todo más complicado. Como que vienen más rápido. No sé. Pero vienen más seguido. Mira, aquí ya venían unos creepers preparados para tumbarme esos infelices. Así, vamos rápido. Eso es. Rápido, creepers desgraciados. Viene, 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 viene este de acá. Viene este aquí. Viene uno aquí. Me paso. Viene otro de por acá. Cuidado. Aquí es cuando se pone la cosa complicada. Uf. Uf. Vamos. Hemos logrado ese momento complicadísimo. El momento angular se le llama. Ya está. Aquí no me tenías que haber pegado cochinada. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No, 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 no. 45, 46, 47, 48. Vamos, lo tenemos. Vamos. 50, 51, 52. Vamos, lo estamos logrando. Vean qué nivel. Estamos sobrepasando nuestros poderes de Super Saiyajin normal. Vamos. No, 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 no. Un minuto con 57. Hemos logrado romper nuestra marca. Increíble. Me costó muchísimo trabajo. Vean nada más. De hecho, Steve y Alex solamente duraron 23 segundos, 42 segundos. Un minuto con 57. Yo creo que es un tiempo decente. Pero imagino que si entrenamos más y si nos dedicamos a esto, podríamos sacar mejores resultados. ¿Escuchaste eso, criminal? Uf. Costó bastante. Me puso los pelos de punta, ¿verdad? Que sí, pulgarcito. Vente, pulgarcito. Deja en paz a ese señor. Increíble. Me ha encantado este modo de juego. Si les ha gustado a ustedes, también pónganlo en los comentarios y traeré más partidas de este juegazo. Hay otro modo que también me gusta, que es de encontrar una moneda dentro de una vasija, algo por el estilo. Si les gustaría que trajera algo de eso, lo podríamos traer posteriormente. Así que con esto me despido. Un saludito y hasta el próximo video.